¿Qué es la doctora Mirna Alicia López? Soy la doctora Mirna Alicia López, soy de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, de la generación 2001-2005. Lo que más recuerdo es el momento en el que dije, esta carrera, medicina veterinaria, es la mía. Es cuando conocí la anatomía de los animales, cuando tuve el contacto con los animales y el manejo. Definitivamente había que ser un poquito frío para lograr hacer la carrera, pero actualmente es lo mejor que pude haber hecho. Yo al principio quería grandes especies y luego fui cambiando y la vida me fue poniendo en pequeñas especies. Estuve haciendo estancias en el hospital veterinario y luego ya estuve trabajando de manera independiente, dedicándome a perros y gatos y bueno, conforme fui atendiendo más gatos me fue encantando y fue cuando decidí hacer el cambio ya 100% a clínica de gatos. Bueno, actualmente tengo una clínica especializada en medicina felina. Somos la única en Aguascalientes, la primera y hasta ahorita la única. Y ya tengo certificación en medicina felina y la clínica ya está certificada como clínica Cat Friendly. Bueno, realmente me hace sentir orgullosa de la universidad todo. Todos los maestros, las instalaciones, el apoyo que tuve con los maestros sobre todo. Y bueno, los compañeros también los recuerdo con mucho gusto. Soy la doctora Mirna y soy orgullosamente gallo.